Sonando la trompeta en Unidos y Preparados. Estamos despertando conciencia a lo que está pasando en Estados Unidos. Y tú y yo tenemos que entender por qué, por qué está sucediendo esto. Y tenemos que entender que las cosas en el mundo actual no suceden así porque sí, de casualidad. Suceden por una razón. Suceden porque hay un movimiento mundial que quiere transformar nuestro mundo, pero según el pensamiento liberal de las organizaciones mundiales, los tecnócratas y billonarios que se creen dueños del mundo y que pueden sentar cátedras de enseñarle a los demás cómo debemos vivir. Y habiendo sido, como te dijimos, Estados Unidos, un bastión del Evangelio de Cristo por décadas, de los principios judeocristianos desde su fundación como nación, para poder llevar al mundo a otra visión ideológica, geopolítica contraria, como lo quiere hacer la élite globalista, Estados Unidos tenía que dejar de ser un bastión cristiano para poder llevar al mundo a esa visión globalista sin barreras nacionales, aceptar todas las religiones de forma equitativa, de ideologías neomarxistas como el feminismo radical, la ideología de género y todas esas ideologías anticristianas, Estados Unidos, amados, tiene que dejar de ser una nación conocida como cristiana. Y es importante conocer que el presidente que más fomentó esa erosión cristiana en Estados Unidos fue el presidente Barack Hussein Obama. Cuando Obama comenzó su carrera a la presidencia, él dijo algo que estremeció a muchos conservadores y cristianos porque dijo que venía a cambiar fundamentalmente a Estados Unidos. Y cuando alguien dice que va a cambiar algo desde su fundamento, es que va a ser cambios de raíz. Y muchos no se dieron cuenta de su estrategia de engaño porque los medios todos lo favorecían. Y la visión globalista de Obama lo llevó a decir que ya Estados Unidos no se podía considerar una nación cristiana per se. Y por eso, los cambios radicales que hemos visto en la nación de Estados Unidos claramente se deben a lo que políticos como Obama hicieron durante sus administraciones influenciados por ideologías neomarxistas. Y por eso, gracias a Obama, la agenda LGBTQ progresó como ha pasado hasta ahora, pero también a través del presidente del presente, que es el señor Biden. Adelante, Pastora. No hay duda de que el expresidente Obama abrió con puertas, abrió puertas a que todo esto se iniciara. Y tristemente, el presidente actual Biden ha hecho una avanzada terrible de todo esto que se inició bajo la presidencia de Obama. Y muchos como el escritor e historiador, el señor Víctor David Haysen, creen que por el deterioro mental, pues que ya está siendo reconocido del señor presidente Biden, es que entonces está gobernando tras bastidores otra persona que se piensa que muy bien puede ser Obama y sus aliados de lo que se conoce como el gobierno profundo. Y que precisamente se ha perpetuado el dejar al Biden así, a pesar de sus problemas en términos de su memoria, se ha dejado así porque ellos necesitan en este momento una persona como él para poder poner en función todas las decisiones que se le solicita y que sencillamente él lo firma. Vemos un ejemplo de esto en una entrevista que se le hizo al expresidente Obama. Cuando se le pregunta lo siguiente, mira qué interesante, se le pregunta si le gustaría servir como presidente por un tercer término. Y él dijo que sí, pero que le gustaría realizarlo tras bastidores. Fueron las palabras que él mismo utilizó en esa entrevista. Dijo tras bastidores desde el sótano de mi casa con pijamas y chancletas sin tener que dar el frente públicamente. Y muchos historiadores y personas que conocen todas estas políticas identifican como que posiblemente hay personas como él que siguen bajo ese sótano, como dice él, implantando y dirigiendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya muchos pastores, pastora, no pueden negar el deterioro mental que tiene el presidente Biden. Las veces que se queda desorientado en el podio, las veces que no sabe por dónde salir, que lo tienen que dirigir. Y nos damos cuenta, amado, que detrás de este señor, y lo dice el señor Victor Davis Hansen, que es un historiador de mucha reputación en Estados Unidos, él alude que quien realmente está gobernando la nación tras bastidores es Obama a base de esa entrevista que se le hizo. Y yo recuerdo, pastora, cuando bajo la incumbencia del presidente Obama, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el matrimonio del mismo sexo, el Espíritu Santo nos mostró que eso traería una avalancha avalancha de corrupción moral y espiritual. Y no hay duda que eso ha sido así hasta este momento. Ese nefasto evento abrió una compuerta de maldición sobre Estados Unidos de América. Y hermano, exceptuando la administración de Donald J. Trump, que no se fue en esa línea, sino que defendió los principios cristianos de la nación. A parte de él, las administraciones de Obama y ahora Biden han traído consigo un mayor deterioro moral y espiritual sin precedentes sobre esa nación. Y fíjese, le quiero enumerar las cosas que han pasado. En el gabinete de Biden, su secretaria de prensa es lesbiana, casada con una mujer. Su secretario de Transportación y Obras Públicas es un homosexual casado con un hombre y que también adoptaron dos niños. De hecho, hay un video corriendo por ahí, por las redes, donde se ve al esposo de Buttigieg pidiéndole a niños hacer un voto de alianza a la ideología LGBTQ. Escuche esto, amado. I pledge my heart I pledge my heart To the rainbow To the rainbow Of the not-so-typical gay camp Of the not-so-typical gay camp One camp One camp Full of pride Full of pride Indivisible Indivisible With affirmation and equal rights for all With affirmation and equal rights for all Watch your heads. We're going to pass out potatoes to make your very own drag tater that you get to take home with you. Oh my gosh, that's really good. Who's coming out to play? It's Cherry. Hermanos, están adoctrinando a nuestros niños, están adoctrinando a nuestros adolescentes y lo están haciendo a su tierna edad porque saben que esa es la edad de la vulnerabilidad donde ellos no tienen la madurez suficiente para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Y cosa insólita, amado. Cuando habíamos visto semejante pervención, cuando habíamos visto nosotros perversión a ese nivel en las altas esferas de gobierno y en la política. Y por eso les hablamos estas cosas, para que usted sepa claramente los grandes cambios que están tomando lugar en Estados Unidos. Y por eso, si no hay un cambio de dirección y de la gracia de Dios sobre esa nación, esa nación, amado, va camino al colapso por darle la espalda a Dios. Yo quiero también señalar, aparte de lo que le dije, de la secretaria de prensa, el secretario Buttigieg, que también está el subsecretario de Salud, que es Rachel Levine, que es un hombre transgénero, o sea que nació hombre y se comporta y se viste como mujer y que también abandonó a su esposa y sus hijos para escoger ese estilo de vida. Y por eso, por lo que la agenda de alteración sexual de niños y adolescentes ha progresado tanto, porque esa persona cree e invierte su tiempo en esa agenda. Y Biden ha buscado, amado, la manera de que esa agenda de sexualización de la niñez y la adolescencia haya adelantado en Estados Unidos y él ha promovido que las clínicas de alteración sexual en todo Estados Unidos se estén proliferando y que ya también aquí en Puerto Rico eso se está abriendo paso aceleradamente. Y de hecho, la lectura de libros del estilo LGBTQ a niños menores de edad se está dando de una forma bien insistente en bibliotecas públicas por parte de los llamados drag queens por todas partes de Estados Unidos. Así que dígame usted o no si esto no es una agenda de adoctrinación y de perversión a nuestra niñez. Y por eso nosotros estamos declarando que continúa este colapso moral y espiritual en Estados Unidos y nosotros tenemos que levantarnos como cristianos, levantar nuestras voces en oposición porque a la larga eso nos va a afectar a nosotros como nación, pero también como iglesia, como familia, como matrimonio y como más que nada como padres de hijos que no queremos que nuestros hijos sean influenciados por este tipo de ideología contraria a nuestros principios cristianos. Pastora. Sí, amado. Por otro lado, vemos cómo se ve el deterioro en las noticias que salen de estas ciudades liberales llenas de drogadicción, de suciedad y degradación del ser humano. De hecho, tú ves en algunas de esas ciudades la gente en las calles durmiendo, usando drogas y no se hace nada con eso. Pastora, parecen zombies que tú los ves cayéndose, desbocándose porque el fentanilo los pone de esa manera y eso lamentablemente pasa en las ciudades liberales. Eso es así. Y por otro lado, entonces, la crisis migratoria que todo el mundo está discutiendo hoy en día, tenemos que entender unas cosas de lo que verdaderamente está sucediendo con esto y es que se está jugando políticamente con esa población de inmigrantes para que en algún momento están preparando todo ese camino, utilizarlos como balón político en las elecciones. Y los políticos demócratas liberales están comprando a estos inmigrantes como posibles electores futuros, tratándolos mejor que, eso es la queja de algunos ciudadanos de Estados Unidos ahora, que los tratan mejor que a los que pagan contribuciones, que a los que obedecen la ley y que están viviendo años allí en esas ciudades. Y es que esto es parte, tenemos que entender que es parte de la agenda globalista que cambiar la demografía de las naciones con fronteras abiertas, por eso es la política de fronteras abiertas, para que siga entrando personas y personas y se cambie la demografía y poder llevar la agenda a lo que ellos quieran. Un ejemplo, el estado de New York está dándole a estas personas inmigrantes alojamiento en hoteles, comida diariamente y ahora se le asignó recientemente una tarjeta mensual con mil dólares, donde en esa tarjeta tiene ahí mil dólares para que ellos lo usen para sus gastos mensuales y esa tarjeta va a ser mil dólares mensuales por un año. Así que, hermano, no crea que ellos hacen esto porque aman a los inmigrantes y tienen misericordia de estos inmigrantes. La razón que hay, la agenda que hay es que se convierta Estados Unidos en una nación unipartidista. ¿Por qué? Porque así solo gobierna un solo partido con la narrativa de que el partido republicano es un partido de racismo, de misoginia y supremacía blanca. Y no crea, amado, estas cosas tiene que usted buscar más profundo de lo que está sucediendo, porque se están permitiendo tantas cosas en Estados Unidos y es que los políticos globalistas, liberales de carrera, porque se ve por sus políticas y lo que pretenden, solo están buscando dos cosas, poder y dinero. No es que amen a los inmigrantes, no es que amen a estas personas, es que ellos tienen una agenda que está en lo que es la agenda 20-30 y ellos quieren lograr ese unipartidismo porque así se aseguran las futuras elecciones ser ganadas por esta elite que está gobernando tras bastidores. Pastor. Y nosotros hemos investigado este tema de la degradación moral y espiritual de Estados Unidos y sabemos que esto es sumamente peligroso y no es la primera potencia mundial que puede colapsar a pesar de su poderío y grandeza como nación porque en el pasado hemos visto naciones que habían alcanzado la cúspide de su poder y de ser famosos y tener fama mundial y colapsaron. Y cuando una nación que se fundó sobre principios judeocristianos prospera y progresa y llega a ser una superpotencia como Estados Unidos pero luego se aparta y degrada y decae como ha sido hasta este momento va a encarar los juicios de Dios. Yo digo eso amado con mucho temor y temblor la nación que abandona los principios de Dios que la llevaron a ser lo que es va a enfrentar los juicios de Dios y muchos de nosotros mucho de la gente que está por aquí en Puerto Rico Estados Unidos no saben bien lo que está en juego y lo que estamos viendo es algo sumamente peligroso y que atenta con la estabilidad de nuestra nación pero también podemos entender que es parte de la profecía del tiempo postero preparando ese escenario para la aparición del hombre de pecado del hijo de perdición de la bestia el anticristo pastora amén tenemos que amados hermanos ver las cosas con el lente de la visión profética con el cumplimiento que lo dice claramente la palabra de Dios y este nuevo orden mundial que vemos en avanzada persigue precisamente la abolición de la familia como tradicionalmente se conoce también procura y busca el que se perseguir el nacionalismo y los dos más cristianos para poder entonces establecer ese tipo de gobierno mundial ese nuevo orden mundial que Daniel nos habló en el libro de Daniel que no se rija ellos no quieren que se rían por constituciones ni por la Biblia ni por los conceptos tradicionales amados de matrimonio de lo que es la familia de lo que es los hijos y por eso es que estamos viendo huestes de maldad hombres perversos corruptos como también se describe Pablo se lo dice a Timoteo que en los posteros tiempos iban a haber hombres perversos corruptos que de continuidad que iban a su pensamiento hacia el mal llenos de avaricia y se lo dice Pablo a Timoteo y de sus deseos de poder y que van a tratar están tratando ya de hacer colapsar a Estados Unidos para que esos valores y esos principios judio cristiano no sean un estorbo de esas nuevas ideologías y formas de hacer de gobierno que esa elite globalista quiere implantar y es un estorbo para ellos los valores y principios judio cristianos porque van en contra de todo esa agenda liberal contra natura que ellos están impulsando y por eso vemos que ciertas organizaciones como es la ONU como es la Organización Mundial de la Salud que ahora para mayo hermanos se decide unas cosas críticas de que sean ellos los que decidan mundialmente cuando se va a declarar una pandemia que es lo que se va a hacer toda la política pública o aún cuando no viene una pandemia cuando se vislumbra que puede venir algo en contra sea ello se decide en mayo eso y eso es crucial lo que ahí se decida para el destino y futuro del mundo amado también organizaciones como es la OTAN y como es el Foro Económico Mundial todos los tecnócratas y todos los billonarios de esa sigla continúan y están buscando qué controlar las masas porque ese es el gobierno del anticristo el anticristo va a tener dominio y control del mundo entero y ellos están ya dándole toda esa plataforma todo lo que necesita para eso la lista global quiere controlar tu familia la educación los valores de tus hijos lo que comemos lo vas a ver próximamente amado lo que tú te metes al cuerpo el combustible lo que debes usar el carro que debes guiar con quién a quién por quién debes votar si comes o no comes carne lo que quieren ahora es que se coma carne de laboratorio o insecto y eso ya es público no te estamos diciendo nada que ellos mismos no hayan dicho ya eso está ya en función y en desarrollo y en algunos sitios ya se está consumiendo y si hay una crisis de salud cuando puedas si puede salir o no puede salir ellos son los que lo van a decir por eso es que quieren que sea la organización mundial de la salud quien dictamine todo y se tenga que el mundo completo regir por lo que ahí se dictamine y se acuerde porque ellos están diseñando todo esto con una agenda por eso te hablamos un momento dado de las ciudades de los 15 minutos porque en lo que están desarrollándose en esos proyectos pilotos en esas ciudades es poder controlar los movimientos de toda la población con cámaras restricciones políticas y te hablamos de eso también hace ya dos años y ahora lo vemos hecho una realidad y programa mira un programa que se conoce como ESG es un sistema de crédito que por tu aportación si tú cumples con unas aportaciones y unas cosas que ellos van a establecer entonces tú vas a tener unas puntuaciones eso se parece que eso está comenzando por las empresas pero la idea es detrás de eso lo que ocurre en China el sistema de crédito de China de si tú apruebas y estás de acuerdo y participas de las políticas públicas que establece China como gobierno entonces te dan unos créditos y estás bien si no pues tú entonces no puedes hacer una serie de funciones para coexistir en esa población o sea que estamos viendo que en resumen la élite quiere controlar todo controlar todo lo que es el gobierno del anticristo que se ve claramente según lo describe Daniel y lo peor de todo pastora que los Estados Unidos es parte de eso la administración actual es una administración con una visión globalista puramente globalista y por eso estamos viendo esa lucha esa lucha de poder en el mundo nacionalismo las naciones que quieren permanecer siendo verdad con su cultura sus valores y los globalistas que quieren llevar al mundo a una visión diferente donde vamos a tener que comprometer nuestros valores judeocristianos porque ese es el problema si esto fuera cuestión de justicia social solamente para todos pero cuando tú tienes que sacrificar tus valores judeocristianos negar que hay un solo camino negar la palabra de Dios y su sabiduría ya ahí tenemos un conflicto terrible y estamos ante un gran reto del tiempo postrero como cristianos e hijos de Dios porque estamos viendo un colapso moral y espiritual de la nación con la cual nosotros en Puerto Rico estamos más ligados y por muchos años amado al cristiano se le decía no te debes meter en política y a causa de eso y el estar enajenado del proceso político y de que el impacto de lo que se hace políticamente las decisiones y leyes que se legislan realmente recaen sobre nosotros y como estamos viendo en este momento la declaración moral y espiritual a causa de esa legislación nosotros si tenemos que ser parte de esto que está sucediendo porque como dice la palabra del Señor en la parábola del trigo y la cizaña mientras los hombres dormían vino el enemigo y sembró cizaña y si nosotros que se supone que seamos la sal y la luz del mundo debemos ser sal y luz en todos los aspectos y eso incluye lo que pasa políticamente en nuestras naciones debemos ser saber cuáles son los programas de gobierno de una persona que dice que quiere gobernar un país tan pronto tú oigas alguien que dice vota por mí pregúntate cuál es su programa de gobierno qué valores y principios profesan conocer sus posturas ideológicas por quién esa persona ha sido influenciado si dicen ser cristiano alguien que está buscando tu voto pregúntate si esa persona realmente da frutos tú puedes identificar frutos una persona dice ser cristiano un presidente ser cristiano y aboga por el aborto la legalización de la droga la ideología de género esa persona no es cristiana y cuando se elige la persona incorrecta y que no tiene nuestros mismos valores y principios sus decisiones te van a afectar me van a afectar directamente a mí porque lo hemos visto nos van a afectar no solo a nosotros amados van a afectar las futuras generaciones porque cuando gente sin temor sin principios bien arraigados y que son políticos de carrera suben al poder van a legislar solo por mantener el poder y no por el bien del pueblo así que si hermano la iglesia tiene que ser activa tiene que saber quienes nos gobiernan porque ellos van a dirigir nuestras vidas y la de nuestros hijos y las futuras generaciones así que si ciertamente amados nosotros tenemos que saber que está pasando geopolíticamente en el mundo pero en especial en Estados Unidos que nos atañe directamente a nosotros aquí en Puerto Rico porque todo lo que va a acontecer amados que tiene que ver con ese colapso moral nos va a afectar a nosotros pastora si nosotros los hijos de Dios somos luz y somos la verdad que el Señor ha querido manifestar a la tierra y no podemos quedarnos paralizados en este momento o detenidos ni entretenidos mientras el mundo especialmente vemos todo lo que está ocurriendo aunque estamos en los tiempos postreros y las señores proféticas se siguen cumpliendo amados nosotros tenemos la responsabilidad de hacer frente a esa maldad a esa corrupción a denunciar la inmoralidad y lo que es indecencia y todo aquello que trae maldición a los países a las naciones amados somos atalayas que anuncian cuando viene el peligro cuando viene lo que viene a destruir amados y sonar trompetas estamos sonando trompetas en este programa de Unidos y Preparados por eso y porque queremos alentar a otros de estos peligros amados inminentes que nos pueden afectar de hecho Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3.15 le dijo mira la iglesia Timoteo es la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad las columnas y lo que es un baluarte sostienen para que no se derrumbe totalmente algo y por eso es que te estamos hablando para que tú te apercibas y hagamos la función de denunciar de ser atalayas y de estar apercibidos porque vemos la avanzada de ese nuevo orden mundial de control del mundo entero pastora hemos llegado al final del programa amén de lo que es el tema continúa el colapso moral y espiritual de Estados Unidos lo decimos con mucha tristeza amados nos apena mucho tener que decir esto pero es una realidad contundente y esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida que despierte conciencia que te haga entender el momento dramático profético que estamos viviendo y que tenemos que estar unidos y preparados así que se despide de ustedes de la iglesia adoradores de Cristo los pastores Roberto Bonilla dice sin tron Dios te bendiga y recuérdate que ante este panorama profético tenemos que estar unidos y preparados gracias por sintonizar ABC TV si desea una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa puede llamar al 787-765-4399 787-765-4399 si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizy Zintrón puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesia adoradores de Cristo punto org este programa es auspiciado por la iglesia adoradores de Cristo si interesa visitarnos estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854 College Park en San Juan Puerto Rico para más información puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesia adoradores de Cristo punto org I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales tenemos 23 años de experiencia en el mercado dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes te cuidamos porque te amamos contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020 estamos ubicados en Piedras Blancas Guaynabo Puerto Rico en Piedras Blancas